Pi-ping, pi-pi-ping Pi-ping, pi-pi-ping Hostia, que lo pongo en idioma raro, tío Español Español Continuar Lo estoy jugando en Play 5 Es la versión de De esta que sacaron así rollo remasterizada Que es el 4 y el Y el DLC, digamos El de la Chloe y la Y la No sé cómo se llama Fraser o algo así creo que era No recuerdo bien Sale de este juego en el 4, o sea que Salida de audio Bueno, esto es Lo típico Textos Subtítulos, vale todo bien Mira esto Me flipa Esas trampas eran de piratas Me flipa Pero claro Si yo quiero jugar al otro Si yo quiero jugar al... Uy, espera Ahora Si yo quiero jugar al otro ¿Cómo lo hago? Aquí me saldrán los dos No, este es el 4 Este es el 4 Igual cuando te pases este No sé Bueno Estaría fijada Ayuda de cámara No Tal cual Pi ping Pi ping Pi ping ping empezamos, lo quería jugar en PC pero al final al final no ya que lo tenía aquí no me lo iba a comprar otra vez, aparte en PC aquí va a funcionar bien también el juego no hay soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna Henry Avery, 1694 se viene bien aguanta nos alcanza ya lo sé, lo sé pues acelera Sam, ya voy a toda leche sigue yendo hacia la isla intentaré contenerlos ahí viene coño me he cagado, tronco se me ha cerrado la puerta de golpe a tomar por culo no estoy haciendo mucho daño hay que mantenernos a raya estamos llegando, ¿no? mira como se ve la explosión debajo del mar tío, así rollo verde, verde, ¿sabes? qué guapo, tú este está súper bien hecho y a Nathan se le veía más mayor la helice la helice estoy bien estoy bien el motor no va ¿qué? puedo arreglarlo solo cúbreme maldita sea vamos uh, qué diferente a los otros, ¿eh? qué diferente, tú bien qué bien se ve la puta madre en él ¡sorpresa fácil! ¡hierda puta! ¡el karma es muy jodido! mierda, papi llegan más ¡vancha la mierda! ¡se han quedado el motor! ¡vamos avanzando! cuesta, ¿eh? cuesta mucho a ver no cuesta pero te acostumbras rápido y ya está pero vamos mira cómo se ve ahí, tío la boca esa es una montaña pero parece una boca hay que quitárselos de encima ¡vamos todo lo que está en mi mano! rápido Nafan aguanta ¡no! puta madre como una boca de un lobo o algo, ¿no? o de un lobo, no no sé de algún animal así todo hecho ¡vamos todo lo que está en mi mano! rápido Nafan aguanta ¡por tu derecha! ¡cuidado, cuidado! ¡quiedad! ¡no! Dios voy a bajar un poco aquí se ve mejor, ¿no? Nafan de pequeño debes de estar cansado de sermones yo lo estoy de darlos y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás me da igual sí y ese es el meollo del problema no sé por qué soy el único al que castigan porque tú empezaste la pelea no me quería devolver el libro tenías que dejar los libros en tu cuarto la culpa es tuya vaya, sí claro la culpa es mía de que me hayan robado el libro sí por supuesto que sí madre mía le golpeó larguísimo mira entonces ¿por qué fue? por nada lo guardo para la confesión por mucho que lo intente pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano qué lástima nos fugaremos este es el orfanato aquel ¿no? del que hablaban este me lo he pasado solo una vez esto no tiene alguna opción rollo ponemos subtítulos por si acaso a lo suyo sería jugarlo en PC porque va a 60 creo aquí no sé si va a 60 creo que no pero bueno se juega de puta madre mierda por aquí qué jugabilidad loco qué buena es o sea no es tan no es tan rápida como el otro aquí te notas mucho más lento está está muy bien tío se siente de puta madre pero por acá sí ayuda de cámara disponible control de cámara sensibilidad la voy a subir un poco al 6 habrá cosas no es no es nuestro deber ayudar a chicos como él mientras desatiendo la otra docena de niños a mi cargo y qué espera que haga yo ya sabe lo que pienso aún no pienso darme por vencido con él no puede seguir evitándolo anda veamos hablaré con él por la mañana vale buenas noches buenas noches hermana es mi expediente hogar para muchachos saint francis formulario de informe de comportamiento hoy he visto a edward agitando uno de los libros de nathan para provocarlo nathan saltó de inmediato sobre él y lo derribó pese a que es más pese a que es más grande acudí corriendo para separarlos pero ambos consiguieron pegarse algún puñetazo firmado padre ryan duffy expediente escolar te van a expulsar ¿dónde está? ahí está ahí hostia jovencito espera le castiga el jameo vale ¿qué hace esa? uy se saca un cigarro puta madre me vi entorrado tío venga vamos en verdad me está viendo que flipas igual no me está viendo venga aguanta Sam ya se están rompiendo cosas desde bien pequeño tío tío ¿Sam? ¡Uh! Tienes que ir con más cuidado. Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que... Papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno... Nazan, nazan. Venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. ¡Uh! La camiseta, eh. Referencia. Las monjas te pillan. Llamarán a la poli. Tengo algo para ti. ¿No podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está afuera. Y lo de no meterse en líos. Haremos una excepción. Ajá. Buen sentido. ¡Qué cabrón! Venga, vamos. Dame. ¡Qué poco pesas! Las monjas no te dan de comer. Esto está algo vacío. ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual. Ah, sí. Los recuerdo. Buah, la jugabilidad es la mejor, eh. Sin duda. De todos. La mejor jugabilidad, sin duda, vaya. Justamente hay una cuerda. En este está el modo este de tirar el gancho ese con la cuerda. Un par de veces. Vamos. Te toca. Te toca. ¿Qué has estado haciendo? Sobre todo, trabajar. ¿Cómo sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Crystal? Pues, de vez en cuando. Ahora mismo, no. Pues, de vez en cuando. 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 Gracias. ¿Pero qué haces? ¡Ya, mai! ¿Pero qué haces? ¿Eh? ¿Se acerca un buen salto? Bien. Ahora por el centro. Está chupado. ¿Es que es pecado? Creo que es pecado. ¿Está chupado? ¿Está chupado? ¿Está chupado? ¿Está chupado? ¿Está chupado? ¿Eh? ¿Eh? ¿ understand? ¿Eh? ¿Eh? No está mal ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? No ¿Sabes a dónde vas, no? Más o menos Espera aquí Y fíjate bien Dios Ven a esto Venga Vamos adelante Que bueno Vaya máquina Sí Ya lo he visto Sí Sí Estamos ya en la calle Esto es lo que os decía La nueva mecánica esta De lanzar la cuerda Vamos allá Dios Vale Ya me he fugado Vale Ahora ve a la Y ya estamos Fuera Muy bien Mira esto Vaya ¿Es una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble Ni hablar Sí ¿La has robado? Uh Es un golpe bajo Pero oye Quiero que sepas que soy un Hombre nuevo La he pagado con el sudor de mi frente Venga ven Siéntate ¿Qué? Tú solo haces estas cosas Para compensarme por algo Eres demasiado listo para tu propio bien Vale Tengo un trabajo ¿La pagas buena? Muy buena Pero Tengo que irme una temporada ¿Cuánto es una temporada? Pues esto Un año Como mucho Volveré antes de que te des cuenta ¿Vale? Me dejas tirado Venga No te montes películas ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti El dinero será para los dos Y en un par de años ¿En un par de años? Llévame contigo Si apenas puedo mantenerme yo Trabajaré Sé que crees que el orfanato Es lo peor No lo sabes bien Pero ahora mismo Es lo mejor para ti ¿Vale? O sea me han hecho salir para nada Confíeme No es justo Oye Nada en nuestras vidas lo ha sido Pero Salimos adelante ¿A que sí? Claro Bueno No creas que la moto Es la única sorpresa Y supongo que tendré que estropear La siguiente ¿Qué? Encontré las cosas de mamá Todo lo que papá vendió Encontré al comprador Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor No Te lo juro ¿Dónde? Al otro lado del pueblo ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye No es robar Si son nuestras Seguro que la poli no estará de acuerdo Entonces que no nos pillen ¿Vas a poder? Claro que sí Sin casco y sin no Bueno Esto va a estar más fácil De lo que esperaba ¿Eh? Ja, ja, ja Uh Vas a tener que esforzarte amigo Acabemos con esto Vamos Pues claro que sepe hace imbécil ¿Qué tal esto? Suéltame el capullo Gánanmelo Va de vuelta Dios De puta Reventado, ¿no? ¿Qué tal si el pendejo Te vas a arrepentir Rota ese gringo amigo La bocota La bocota Joder, macho Vaya máquina Vaya puto máquina Te lo está esperando aquí ¿Qué? Oh Joder, macho Un lugar infernal Un lugar infernal Un lugar infernal ¿Podría darme una buena ducha? Callate ¿Y esto es sobre la reserva Que encontraron en la celda de Molina? Buenos días chicos Oh, es por la tarde Aquí es difícil saberlo Oye idiota Por las escaleras Esos dos tienen todos Viene saliendo un prisionero Abre la reja Bienvenido a Panamá Hostia Gripolla de mierda Os reviento a todos Tía, a este le falta un ojo, ¿no? Ah, no Parecía que le faltaba un ojo Venga Abre la reja ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Diviértete ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? Espera ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Buah. Mara mía, ¿qué está metiendo? Si me acerco. Flipa, eh, mira. Para atarlos ahí y tal. Me va a pegar o algo, ¿no? Ay, yo qué coño sé para dónde es, tío. Ve a decir. ¿No sepa que me empuja para aquí? Gilipollas. Me van a pegar una que voy a flipar. Estoy en ello. Ah, coño, esto es lo de la torre, es verdad. ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? Verdad, que estaban con bichos. ¿De lo que esperes encontrar allá arriba? Verdad, es verdad. ¿Qué? Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos. ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Reif te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso me alcanza. Te dijeron que no abrieras eso. Y también que no aceptara sobornos, que no trajera a nadie aquí, y menos que golpeara a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien. Ten cuidado con eso, tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco. Ah, el Gatsway. Sí. Sí, conozco la historia. Al grano, ¿quieres? Ah, ah, ocupo la suelda más alta de la cárcel de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, por Dios. Es una metáfora. No, 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 no. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale. Haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Reif y tú os lo quedáis. Venga. La carta. Vaya vacilón. Es un vacilón que flipas. ¿Y has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí. Por el banco de trabajo. Junto a las cajas. Vale. Espera. Venga, probemos otra vez. Aquí no sé cómo se ven los... Los tesoros. No tengo ni idea. Allá vamos. Pan comido. Oja, Ramo. Premio. Manos a la obra. Muy bien. Esto me servirá. Ahí está la celda. ¿Cómo voy a subir? ¡Uh! ¡Uh! Vale. Podría saltar y darle, ¿no? Sí. Vamos allá. Esta bujapa de la mecánica está muy top. Me he cagado con él. Creo que me puedo deslizando. De engancharme a esa costa. ¡Uh! ¡Ja, ja! Ya verás cuando se lo cuente a Sam. Adelante y arriba. No hay nada, ¿no? No. Es que es un sonido tope de fuerte, tío. Vete, 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 vete. ¿Se caerá? No. Cuesta creer que tuvieran aquí hacinados a docenas de piratas esperando la orca. Vale. ¿Y ahora? Ah, para romper, ¿no? Ah, manténele uno. Mira, mira. Hostia, esto no me acordaba. Espérate que lo voy a hacer desde aquí. ¡Qué guapo, tú! He ahorcado al primer miembro de la tripulación del Capitán Ivery a la vista del resto de sus secuaces. Un acto gratuito quizá. Pero que ha infundido terror en sus corazones y los ha preparado para mi visita a la torre. Los pobres desgraciados se han lanzado a mis pies, suplicando clemencia. Espero poder escuchar un día las mismas súplicas de su esquivo capitán. Mientras arrancaba a los últimos piratas, uno de ellos se ha atrevido a ofrecer mucho urno mientras le colocaba en la capucha. Más promesas de tesoros increíbles. Le he preguntado dónde podían encontrar su botín y he dejado caerla... Caer... He dejado caer mientras respondía. No perder el tiempo con las mentiras de un pirata. No puedo quitar el difuminado. Ese me marea, tío. Pantalla, ¿no? Al cero, ¿cómo? Al cero tampoco. Pero lo voy a bajar un poco. Lo voy a poner al cinco, a ver qué tal. Cinco mejor. Que voy para arriba, ¿no? Es increíble que este sitio siga en pie. Los españoles sí que sabían construir prisiones. ¿Cuántos piratas morirían aquí? ¿Dónde voy? Allí. Dios. Mira qué vistas. Lo... Venga, ya. Tengo que soltarlo. Esto mola bastante. Mira, no me cuelgo por ahí, chaval. ¿Qué vistas? Sam se lo está perdiendo. Vamos allá. La celda de Burms. Bueno, acertijos. Parece más una suite. Vale. ¿Por dónde empezamos? Estos garabatos y rayas tienen que significar algo. ¿Son símbolos del zodiaco? No, ¿no? O sí. No sé. Mira, ¿qué hay algo? Símbolos alquímicos para el oro y la plata. Vale. Había algo así en la carta. Ahora sí. Bueno, es parte del símbolo. Ahí está la otra mitad. Entonces... Le da. Esto está mejor. Vale, un signo del zodiaco. Es, no es. Y es escorpio. Vale, sagitario es el de la izquierda y escorpio es el de la derecha. Vale, entonces... Sagitario. X. Este de aquí. 10 en números romanos. Nada. ¿Qué es lo que ponía en la carta? Y si lo sumo... O sea, serían 5 y el... Scorpio... ¿Dónde está? El signo del escorpio y el número romanos 2. 5... Ah, no. 10, 12. 12. No. O sea, no, coño. Esto. Así no va. 10 y 2. El número romanos. Yes. Es... Es... Métete la mano ahí. Sin saber lo que hay, loco. Esto mola el poder girarlo. Está rota. Es... Sí. Sí. Joder ¿Por qué una celda tan alta? Casi la lío, chaval Es que es un máquina, tío Es un puto máquina Dios Ya llegamos, ¿no? Podría haber ido por aquí Esto es fácil Lo conseguiste ¿Qué encontraste? ¿Brake? ¿Eh? El sitio estaba limpio Si hay pistas ocultas en alguna parte, no di con ellas ¿Estás seguro? ¿Buscaste en el lugar adecuado? Tal vez pasara algo por alto en la carta No sé, quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos Mierda ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser Hay muchos archivos antiguos Bien, bien, genial Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar Mientras hablaré con Sam Es nuestro experto en Eidari Quizá él saque algo de este embrollo Bien, chequearé los archivos Volteate 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 Bueno, ahora me van a zurrar aquí, ¿no? Ya ves Hijo de puta Lo siento, chicos Tengo que irme Claro, te vas cuando estás ganando Para ti Dios, te ha dado un buen repaso ¿Estás bien? Un día normal en la oficina Vamos Eh, eh, eh No me vas a tener en las cuas, ¿no? Tenías razón No, teníamos razón Ahora encontramos a Rave y... Ah, Rave No, no empieces, por favor Ah, venga Tú lo has dicho Nosotros lo hicimos Tú y yo Y a última hora Aparece este rico gilipollas ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas No es verdad Ni una Te guste o no Sin Rave Sin Vargas No entramos aquí Y hablando de Vargas Tenemos un problema ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó Bien Después de leer la carta Ah ¿Y cuánto sabe? ¿Cómo para querer una parte? Ah, mierda Rave, si alguien más descubre esto Ya lo resolveré con Vargas Tranquilo Ahora centrémonos en asuntos más importantes Muy bien Vamos a un sitio algo más... Privado Ajá Al menos no está solo En esa cárcel Vale, está despejado Bueno, ¿qué tenemos? Mierda ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados Buena factura Está hueco ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús Este no es Jesús Cierto No tiene corona de espíritu ¿Por qué se oye en el micro cosas, tío? Bueno Como si estoy yendo tope de mal Me cago en la puta No se oye mal parece, ¿no? No se oye mal parece Supongo que como está la habitación sin texto No se oye mal parece No se oye mal parece Y si no es Jesús Quien lee la inscripción Digna factis Recibimos 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 La recompensa que hemos merecido Fíjate El crecer en un orfanato católico Es Santimas El ladrón arrepentido ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis Vale Durante la crucifixión Jesús estaba entre dos ladrones Uno de ellos se burló de él El otro, este tipo Se arrepintió Aceptó su castigo con dignidad Y Jesús lo llevó al paraíso El ladrón arrepentido ¿Sí? ¿Qué? Ya lo tienes Hay una catedral de Santimas En Escocia Espera La última vez que se vio a Iberi fue en Escocia No puede ser casualidad Quizás de la Play Quizás del sonido de la Play Pues ¿Onda? ¿Onda? Sí No sabía que tenía Tantos amigos Dije que no habíamos terminado Mira Nos has ganado ¿Ok? Muy tarde para hablar ¿Quién nos sale? ¿Sabes qué? Tú no te metas Ok Dios Tenías que buscar bronca Con el tío más popular de aquí Bueno No te has pasado Sí Dejadlo para luego Cómetela ¿Cómo estás hermanito? Estoy bien De momento Recuerda Puño, puño, golpe Puño, puño, golpe Aún lo hemos sacado ¿Por qué hay tantos? Hora de irse Sam Échame una mano Déjame Me infla Cabrón de mierda ¿Estás muerto? Eh Oye Déjame Vale Espera Ya basta de hablar Dios Madre mía Alguien más Necesita que le recuerde Las reglas En línea En línea ¿Qué es esto? Eh Dame Intentas meter contrabando Vargas Cállate ¿Quién te crees que eres? Llévalo a su celda Y a los gringos A mi oficina Déjennos Váyanse Cuando se pregunta Tete ¿Por qué? Te ha costado decidirte Casi nos matan ¿Sabes? Y aún podrían Vargas ¿En serio? Oh No he encontrado nada Debe de estar en otra torre ¿Y? Es que soy muy católico Siempre llevo una Gracioso Eh, eh, eh No vale nada ¿Sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale ¿Quieres renegociar? Bien Deja de hacerte el matón Tercer mundista Y baja la pistola Gracias Vamos a darte el 10% La mitad Me va a flipar Me va a hacer todo el trabajo 20 No lo encontrarás sin nosotros 25 Iguales 25 ¿Os parece justo? Sobreviviré, supongo 400 millones Se dividen bien entre cuatro Tenemos un trato Sí, tenemos un trato Muy bien ¿Y si me la quieren volver a hacer? Toma Venga Venga Ya está ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Abran! Dios, ¿qué hacemos aquí? Cerñirnos al plan ¿Esto era parte del plan? Seguidme Vamos, vamos Me cago en todo Rey, ¿hacia dónde vamos? El faro Vargas dijo que el barco Estaría justo debajo ¿Por dónde? Y yo qué sé Salgamos fuera Y averigüémoslo Mierda Sin salida Eh La ventana ¡Deprisa! Ahora ¿No van a romper una ventana así? ¡Vamos! No veo el faro Anestranos primero de los guardias Allá abajo Por aquí Por aquí ¡No, no, no, no! Espera Por aquí Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mierda Que llegó el sin salida La salida de incendios Nazan ¡Súbeme! ¿Dónde? Ah Vamos ¿Listo? Y ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí, por aquí. ¡Ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No hace falta hasta el final! ¡Hostia! Esto parece un laberinto. Es como si no quisieran que nos fuéramos. ¡Hola, amigo! ¡Eh, Ray! ¡Me alegro de verte! ¡Bájanos la escalera! ¡Estamos cerca! ¡Ahí está el faro! Te he dicho. Sigue el plan. No lo celebremos aún. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de cárcel tú! ¡Mira! ¡Sigue buscándome! ¡No nos hagas caso! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Y que no se caiga la cruz! ¡Ah, joder! ¡Conmigo! ¡A la pared! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Apreta el ritmo, ven! ¡Ya está! ¡Sam! ¡Sam! ¡Venga! ¡Te subo! ¡Venga! ¡Te subo! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡No voy a ser! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sam! ¡Dame el otro abrazo! ¡Venga, agárrate! ¡No! ¡Sam! ¡Vamos! qué escena, tío. Qué duro. Qué duro, tío. Vale, hay que salir de aquí. Sam. ¡Dios! ¡Paf! Eso es el uno. ¡Dios! 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 Qué épico, tío El trabajo en Malasia Qué guapo, en verdad Ojalá se viese así, debajo del mar Y no oscuro Un tesoro, el primero ¿Cuántos hay? Ni idea, millones ¿Aquí tiene recompensas? Sí Tiene recompensas, pero supongo que cuando Acabes el juego y tal, ¿no? Te la taran o las podrás coger Digo yo Esto que pollas es Eh, aquí hay algo ¿Qué pasa? Sin óxido de su color, quizá golpeó una roca y se soltó antes de caer Eh, ¿qué murmuras? Lo siento, parece un trozo de nuestro camino Debe de andar cerca Música para mis oídos, Drake Mira, aquí 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 Ah, ahí estás Lo encontré Muy bien, ¿qué pinta tiene? Gustavo, aquí te amo, pero el texto Vale, allá vamos Buenos días, chicos Estoy dentro Parece que la mayoría sigue bien aparada Mira, tenemos Una, dos, tres Vale, por lo que cuento, nos faltan dos cajas Voy a buscarlas Espera, ¿por qué no subes y coges una botella nueva? Esas cajas tienen que acercarse Eh, ahí Que top Vale ¿Pero de qué son estas cajas? Estamos encima de ti Te enviamos el enganche Bajando Vale, está en posición Engancha el camión y te lo levantaremos un poco Vale, tengo el cambio Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes Deberíamos estar Ah, vale, esto era Vale, esto era, sí Qué chulo, tío Mola Vale, estate atento al oxígeno Está bien Y ya van dos Vale, camión asegurado Muy bien Apártate, vamos a izarlo Cuando quieras Y arriba Bien, ¿es suficiente? Sí, tesoro Pero no me lo tires encima No prometo nada Vale Tengo la otra caja Voy a atarla con las demás Vamos, vamos Ahí tienes Bien Cargamento en estado de revista Y con cinco minutos de oxígeno Dios Oye, igual quieres quedarte A ver si puedes encontrar algún tesoro más Estoy bien ¿Quieres subir? Me encantaría Dime cuando estés en el enganche Vale, estoy en posición Sácame de aquí Desde luego Subo ¿Me podría subir yo? Mira qué preciosidad ¿Cómo te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río Puedo estar una semana oliendo a pescar Vamos a ir a buscarte Aguanta Aguantando La tira Qué bien se ve, tío Espectacular Qué bien que hayas vuelto, Drake Sí, yo también me alegro Pásame tu equipo Ahí va Gracias Anda Esta botella pesa poco Sí, solo te estoy facilitando el trabajo Drake He de decir que no ha sido la inmersión más lenta que haya visto Espera, ¿eso era un cumplido? Estoy impresionado No, ¿sabes lo que es alucinante de verdad? Tu olor No sé, tío A mí me gusta Me recuerda a tu madre ¡Qué cruel, tío! Se lo voy a contar a ella Qué máquina Vámonos El gobierno va como 10 años Acabemos con esto Mi héroe Venga A ver qué nos has traído ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no, gracias Prefiero esto a estar en la oficina Sí Bueno De todas formas No esperes que la próxima inmersión sea pronto ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Ajá No, el mejor postor No lo dirás en serio La competencia es feroz A ver qué hay ¿Qué hay? Dale, dale ¿Qué? Sí, claro Gracias Vaya Mira esto Hemos encontrado cobre No sabes cuánta pasta vale esta mierda El cliente nos pagará una buena suma ¿Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos? Venga, a celebrarlo Aún invito yo ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no No sin un plus de peligrosidad Si no te importa, haré el papeleo Y me iré a casa a entrar en coma ¿Otro día? Como quieras Eh Buen trabajo Gracias Cobre Cobre Eh, eh, Ney Ney, espera Eh, ¿qué haces aquí? Ah Tengo un regalo para ti ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia Oh, no Eh, el barco está intacto ¿Sí? El cargamento está esperándonos Eres insistente, lo reconozco Y... Ya llegó el dinero para el equipo, estamos preparados Salvo que, eh, mi mejor hombre En el que confiaba para el trabajo, el único Se ha acojonado Yo nunca acepté para empezar Y ese contacto tuyo, ¿tiene permisos? No, no los tiene Vale, nadie consigue los malditos permisos Pero Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia El barco es nuestro Sin permisos, yo no voy Nate Esto es para retirarnos Los dos No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60 ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel Mira, yo paso Y tú también deberías Bueno, tú llévatelo Hazme el favor No voy a cambiar de opinión Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños Muy bien Sin presiones, Nate Pero piensa en ello Parece un cívico eso de ahí, ¿no? Parece que has hecho los deberes Zona de búsqueda acotada Será un hallazgo brutal Cabrito No, no, ni hablar Tú te vas con los otros Hostia, qué guapo estaba esto Una vida normal Esto estaba muy tope No se ve No se ve No se ve nada, ¿no? Aquí te encontrabas cosas Mira Crepea tu hermano mayor hace unos años La música Qué guapo estaba esto, tío Una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida Qué guay, tío Un doblón español hallado en un submarino en medio de la jungla ¿Quién iba a imaginarlo? Música, tío Cada vez la música es igual Sir Francis Drake Encontré esto en mi antigua cámara Imaginé que te gustaría tenerla Eh Elena Flipas Se ve mejor la foto, eh Qué guay Muchísimos hombres han matado por esto Sir Francis y sus elaborados buznes Buah Buah Es que es CM Gracias por nada, Sandy Más Esa es la tejana que te deja Sam, ¿no? Se supone Menudo viajecito Esto es del 3 Nate ¿Cómo te va todo? Yo sigo con mis cosillas de siempre Nada gordo Pero suficiente Para apagar la calefacción y el vino Me he enterado de algo que parece hecho Que parece hecho a tu medida Si cambias de parecer de un toque Siempre estaréis poniendo para una escapada rápida Con cariño, Chloe No sé si esto lo deberías tener ahí La verdad Chloe Ya no es mi estilo Qué guapo, tío La bandolera Bueno, bandolera Es como Para llevar pistolas El Nazarevic El Nazarevic Está guapo Rompo algo Basta de juegos Todos cargadores Uy Se han ido para abajo Dime que estará abajo ¿Es un guarros? ¿Es un guarros? Oye ¿Qué es esto? Anda Mira Zully Qué máquina Vaya Eso Ha estado bien Mira gente caminando Por la calle Tío Nivel de detalle Locura Oye Qué asco Tío Mira esto ¿Qué hay? ¿Tan de día es? Van Gogh La guía definitiva de Van Gogh Mapas a todo color Historia local, paseos guiados, horarios de trens y autobuses Esto es un poco mierda Un poco más Que guay Está la casa, mi Tiene cajas de maletas Desde todo Todo es ordenado Una tabla ahí de planchada ¿Qué coño es? ¿Basura o algo? ¿Basura o algo? ¿Te importa coger la comida? No La playa y uno loco Ah, ya Sin problema Gracias Mirad Mirad Es igual ¿Qué? ¿Qué? Voy a abrir nevera Voy a abrir nevera primero Lo que creo que la voz se me va mucho a lo rojo en el OBS, tío Y Igual distorsiona No creo, está como siempre Al haber eco ¡Eco! Un refresco cerveza Birrita Pero cógele otra para tu mujer Gilipollas ¿Y la dejas ahí? No te no Es como una tele de plasma así y una play Y una ahí, tío ¿Has terminado? ¿Has terminado? Sí ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas, pero para eso están los editores ¡Dios, qué hambre! ¡Qué buena pinta! Bueno Yo salí ¿Qué? No te he entendido Perdona Perdón ¿Qué tal el día? Ah, todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? Había algo brillante Un camión de principios del siglo XXI Ya Al parecer los nativos lo llaman semi Madre mía Cosas así Aburrido Vamos Háblame del artículo Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok, pero... Nada de lo que leí yo arreglo Creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación Que era como un shock para los pulmones En ese encuentro trabajabas del avión Bueno El turismo es cambió y se convenció en una elección No me estoy enterando de nada Perdón ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... aquí, pinchando con un tenedor ¿Así? ¿Qué? ¿Tú sigue? ¿Era interesante? ¿Era... era interesante? ¿Sí? ¿Sí? Interesante ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? ¿Era de la contaminación de Bangkok o algo así? Ah, pues no ¿De vuelos a Bangkok? ¿Gente de Bangkok? ¿La ciudad perdida de Bangkok? ¿La gente de... 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 de Bangkok? ¿Y la contaminación? ¿No ves? Algo de la contaminación ¿No? ¿No pueden volar a ningún sitio? ¿Y no pueden respirar? ¡Caray! ¡Eso fue muy valiente! ¿Estuve cerca o no? ¿Como a tres pueblos? Sí, cerca de algún pueblo Jamison te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia Jamison siempre me pregunta lo de Malasia Nate, creo que deberías aceptarlo ¿De verdad? Es que no quiero, ¿sabes? ¿De verdad? No ha conseguido los permisos Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos Vale, pero... No merece la pena No... No suena tan arriesgado Vale, si solo es por los permisos Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto, es solo que... Voy a ir a... Lavar los platos Para frío, voy yo Los fregaste anoche No, tú cocinas, yo limpio, está bien O sea... Al menos... Déjame... Déjame intentar ganármelo Deja que... Nos lo jugamos ¿Que? ¿Nos lo jugamos? Sí, sí Tu jueguecito de la tele Seguro que puedo... Que puedo batir tu récord ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo Ni siquiera sabes cómo... Ahora es cuando se juega Crash al 1 Te he visto jugar, es saltar y correr y para eso tengo un talento Yo con el Crash, bueno, me defiendo Juego mucho de pequeño Pero me molaría elegir, pero claro, como es de Naughty Dog Que guapo, tú No, tiene que cargarse ¿Cargarse? Sí Esto está tardando un montón No tienes paciencia Cuando enciendes algo esperas que... Vale, vamos allá que guapo chaval tiene joysticks pero esta mal hecho no es el el uno se veía así ¿sí? no puedo H-point es un zorro y no es muy realista perfecto por cierto los zorros es un bandico ese bicho no tiene pinta has puesto alguna vez un bandico no, pero se pide que no llevan chiquillas para recoger la fruta para recoger la fruta es una vida extra quien tiene tiempo para recoger 100 piezas de chuta ¿he superado? casi bueno, casi me ha faltado bastante, en verdad ¿y ya está? te lo has ganado ¿me dirás en serio? casi lo tenía pues prueba otra vez venga, doble o nada a mi coche le vendría bien una limpieza ¿cómo? ¿te vas a poner a fanfarronear? tiene un modo fácil lo activaré caray todo es más fácil en el modo fácil sigue hablando sigue hablando ¿qué vas a hacer? te lo advierto ¿qué vas a hacer? te lo advierto ¿qué sabes hacer en la vida real? ¿qué sabes hacer? no te pases ¿qué te parece esto, eh? sexo ala, contenta sí, claro ¿tú? ¿de verdad? ve y aquí viene la liada fuerte aún no está abierto estamos cerrados venga, tío vale, ya voy ya voy gilipollas gilipollas sí, ¿puedo ayudarte? sí, estoy buscando a mi hermano menor tendrá tu altura más delgado y sin canas en las sienes ¿Sam? me alegra verte, Nathan Dios vale, vale con calma con calma ¿cómo? creía que vi cómo te disparaban y así fue aquí Dios Dios los médicos bueno médicos me recauchutaron y me devolvieron a la celda sí, pero hice varias llamadas lo comprobé todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte Nathan matamos a un guardia querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen lo sano, ¿no? te juro que de haberlo sabido habría ido a... habrías vuelto lo sé Nathan lo sé ahora lo importante es que estoy fuera eh, eh ¿sigues conmigo? lo sé necesito aire no irás a desmayarte pues pues no sé tengo que digerir esto ¿cómo? ¿cómo saliste? ¿cómo has llegado? ¿y cómo me has encontrado? vale, vale echa el freno siéntate quiero saber de ti ¿de mí? claro ¿qué te voy a decir? no sé llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para flipar ¿qué historias? medio muerto colgando de un tren descarrilado en el Himalaya jajaja eso 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 sucedió vamos que me he perdido no sé por dónde empezar empieza por lo mejor vale hace unos años me liaron para colarme en un museo turco para robar una lámpara una lámpara sí una reliquia de la flota perdida de Marco Polo el tesoro de Kublai ¿eso? sí pues al final mejor es el 2 que en esos barcos había muchísimo más que tesoros no sé qué contarte otra ciudad perdida destruida y logramos salir conmigo por los pelos increíble ya ya te digo ojalá hubieras estado no es literalmente increíble me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada sí bueno es la historia de mi vida pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá así pagué el coche la casa el anillo de compromiso el anillo de compromiso estoy casado me cuesta creerlo Elena la de las historias es mi mujer tienes que conocerla esta noche a cenar en mi casa ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti si le cuento todo sobre ti Nathan estoy metido en un lío vaya un segundo no Gracias. 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 Pasó de pasar frío. Coño ¿No me puede salir? ¿Qué es esta noche? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias están cantando. Ya estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable suelo? Pues porque tienen mujer y un hogar al que volver. ¿Y nosotros qué? Sin ofender. Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues genial. Brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir, seguro que te lo imaginas. Pues sí. Pero quiero oírte decirlo. Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una nana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad. Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Otro guanapope. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar. Me alegro de verlo. Sáqueme de aquí. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Pues venga. Cagando pollas, chaval. Bien, bien, bien. Samuel, no te quedes atrás. Tenemos que ir más rápido. ¡Los da puta! Tantos muertos. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Dios. Son unos sábicos. Le hacemos un favor al mundo. Toma. Te harás anda. Anda. ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí, es como montar en bici. Abran todas las puertas. Héctor. Si haces eso, iniciarás un puto lotín. Ja, ja. Exacto. Háganlo. No te alejes. No te alejes. Me encanta el disparo, tío, de este juego. Vamos con esto. Es la polla. No te alejes. ¡No te alejes! ¡No te alejes! Vamos a tener que ganar. ¡Ya, ya tríbenlos! ¡Ya, ya tríbenlos! ¡Sigan al frente! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya ves, el plan funciona. ¡Sí, ya veo! ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubres. Samuel, cúbrete detrás de algo. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hálolo! ¡Sí! Sí, estoy bien. ¡Estamos bien! ¡Las camionetas están en camino! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Una bala! ¡Venga! 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 Vamos a una bomba Sí, sí me cubro ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¿Esta qué? Igual va mejor, ¿no? Por probar ¡No! 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 ¿A qué le voy a dar? Me va a matar ¡Dios! ¡No! 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 Puedo consiguirlo, ¿vale? ¡Necesito tiempo! Dame un cuchillo Verás El problema es que tengo ahora un montón de dudas Héctor, escúchame lo encontraré ¡¡Te lo juro! Ahhhhh ¡Ahh! Ahhhhh- ¡Madre mía! A ver, el pueblo más cercano está a diez kilómetros por ahí hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? ¡Tonto! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Ahora que te has liado! ¿Qué hago? Tranquilo. Cuando llegue el momento, vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Vaya liadita. Así que Alcázar me dejó salir y... Aquí estamos. Mal asunto. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Rave y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Iberi no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Rave. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno, apuesto a que Rave no tiene esto. Es increíble lo que puedes encontrar en internet hoy en día. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca, ¿te acuerdas? Joder, está entera. Iberi hizo más de una cruz. Así que lo que falte en la de Panamá... Seguramente esté aquí dentro. Bueno, vale. ¿Dónde está? Esta exquisita pieza se va a subastar dentro de tres días en la Hacienda Rosy. ¿La Hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? Pues que haga falta una invitación, invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendría suficiente. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No. Intentaremos. Oh, no. No, tío, escucha, no puedo. ¿Lo dejé? ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? No sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Catter? No. No, 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 no. Ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Te necesito, hermano. Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con el que hacer. No lo amientas, tío. No lo amientas, tío. No lo amientas, tío. Parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. ¿A qué mentir? Ya, para no explicar la verdad, ya, pero... ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Ivory. ¿Quieres saber? No sé. No sé. ¿No quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien. A ti. Venga. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Sam. Ya estaríamos dentro. Sí. No sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No. No se rajará. ¿O por si hirvillan? Sam. Él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encantilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Ajá. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la crea? No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí. Se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No. A ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corriendo. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, no, no. Mira. Necesito que también confíes en él. Vale. 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 Víctor maldita sea Sullivan. ¿Quién le llama así? Ah, el... El... ¿Cómo se llama? El del dos. Allí. ¿Ves? Confía. Marlén. No, Marlén, no. ¿Qué coño te digo? ¿Por qué he dicho Marlén? Marlén es la de... De las Tofas, tío. ¿No? Es el nombre que he dicho antes, creo. ¿Marlén? Marlén es la de las Tofas. ¿Quién fue ladrón? Está como gordo, ¿no, Drake? Mira. Está gordo. ¿O es que es el traje? ¿Por qué lleva este encima del traje? Está gordo, tío. No. Sí, bueno. Así se disfruta un poco más de las vistas. Oh. ¿Así que es la primera vez que vienes? No. Más bien la... ¿Tercera? Hice un par de trabajitos. Con Sullivan. Bueno, sí. Vale. No, no, no. Tengo que ir al puente. No. Vaya, hay una viga expuesta debajo. Podrás pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda. Mira esto. Estoy mirando. Y le voy a hacer saltar, ¿no? Espérate. Un segundo. ¿Por qué no me deja saltar, tío? He fallado. Sí. ¿Ves? Bueno, no está mal para un segundo intento. Ahí. ¿Has visto? Como un profesional. Te toca. ¿Ven a la cuerda? ¿No? No sé por qué. Muy bien. A nadie le gustan los chulitos. Vale. Ah. Porque es para colgarme de aquí, tío. Bien. Buen. 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 Inglaterra, traditore. Eh, y no confondere el orgoglio nazionale con la realtà. Vale, ya está. Dios, ¿lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta. Debería haber traído armas. Sam, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Ojalá tenga razón. Todos esos años son las pequeñas cosas las que más se añoran. ¿No es la ventana? Víctor, maldita sea azul, Iván. Debería aguantar. Muy bien, baja. ¡Chilla más! Qué bonito, tío, mira. Estas caídas duelen un poco más de lo que recordaba. ¿Qué me vas a contar? Está gordo que flipas. De tus otros hallazgos, los que me perdí. ¿Sacaste fotos al menos? Ojalá. Elena firmó parte, pero la cámara no sobrevivió. Qué lástima. Aunque tengo algunos dibujos, te los mostraré cuando volvamos. ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la nevera? No, son buenos dibujos. ¿Aquí no puedo subirme o qué? A ver si puedo. Ah, mira, ahí. Ah, mira, ahí. Esto parece prometedor. ¿Querrás decir, pregario? ¡No mierda! ¿Estás bien ahí? Sí. Sí, estoy bien. Bien. Bien, bien, bien. Ahí. Ahí. ¿Qué putada sería que fallases ahora? Ya te digo. Pero nunca fallo. y y y y y y y el traje que elegantes miralo ¿sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? el que que poder fumar dentro y da igual ¿cuánto tiempo? demasiado chaval ¿te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿víctor? joder, chaval quince años sí me alegro de verte con vida vamos a recuperar la cruz para que siga así ya, esto, veréis ¿qué pasa? venid, os enseñaré algo mirad es la cruz de Ivery la han traído del almacén justo antes de que llegara el orden de los lotes hace falta mucha pasta para hacer algo así ¿cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? diez o quince minutos ¿alguna forma habrá de hacerse con ella? está el problemilla de los cientos de testigos que habrá vale, vale solo necesitamos una distracción ¿por ejemplo? pues, eh pues no lo sé, pero pero algo habrá si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos ¿y si no los ven? es como si nunca hubierais ido a la cárcel si queréis ensuciaros las manos esperáis a que se apaguen las luces ¿se apaguen las luces? ¿sí? ¿dónde tendrán la caja de fusibles? ahí está la ventilación los fusibles están justo aquí solo tenemos que trepar hasta ahí apagar la luz y coger la cruz a oscuras habrá un generador de emergencia eso nos deja solo unos segundos de oscuridad tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubra excusate, señores ¿antipasti? hola no, gracias hola ¿qué tal? chao céntrate nadie se fijaría en un camarero podría funcionar ¿nadie? vale, yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz yo seré el camarero eres el mejor carterista tú baja y no pierdas de vista el premio ¿de acuerdo? avísanos si ves algo raro recibido bueno podemos conseguirlo ¿listos? listo vale seguidme atajaremos por el sótano víctor víctor los años te han tratado bien gracias eso es por el verón ¿en serio? ¿estás de broma? te amo no ya vas está guapo el pelo de Drake con un degradado ahí yo quedaría chulo si nos pillan vamos va pronto esto que es esto que es subasta de la hacienda Rossi orden de los lotes página 1 de 3 subasta comenzará a las 19 precio de salida 200.000 propietario y el lote ching holding descripción en colección de bronces chinos descripción 5 millones 8 millones pero pero loco y la ¿cuál es la? 20 millones chalo ¿dónde se lo vienes? ¿dónde se lo vienes? pero ¿y la la cruz? aquí ¿no? crucifijo de madera con con incrustaciones de oro y plata 20.000 es esa ¿no? ¿dónde se lo vienes? escúrese Está cerrada. Antes estaba abierta. ¿Y ahora qué? ¿La aportamos? No, es electrónica. Buscaremos otra forma de entrar. Buscaremos otra forma de entrar. Buscaremos otra forma de entrar. Es un placer ver trabajar a profesionales. Bien. Bueno, volvamos a intentarlo. Esto nos hará falta. Genial. Buena suerte. Estaremos en contacto. Esta, esta es. Hola, Víctor. Hola, Nadine. Nadine. Encantado de volver a verte. Y yo le decía como... Fraser. Ah, no. Fraser es como la llaman a la otra. Una pistola de verdad. Apenas te reconozco sin tu ropa de faena. Ya. Bueno, ya sabes. A veces hay trabajos en los que hay que... Ponerse mona. Estás muy guapo, por cierto. Tú tampoco vas mal. Me siento fuera de lugar. No sabes cuánto me alegra ver a alguien con quien poder hablar. Aunque sea americana. Eso es culpa de mis padres, no mía. Y va al bar. ¿Quieres algo? Sí, whisky. Con hielo. Ahora vuelvo. Nate. ¿Lo has oído? Cómo no. La señora está intentando invitarte a una copa. Sí. Nadine Ross me invita a una copa. Nadine Ross. ¿No es la que tiene un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Ghost Lane? Shoreline. Ah, sí. Es. ¿No tuviste un encontronazo con ellos? Fue más que eso. Por suerte, parece que no me guarda rencor. Estoy en posición. Vale. Ya estamos listos, Sully. No te metas en líos, ¿eh? Lo intentaré. ¿Listo? Sí. Vamos. Quiero ver dónde andan los camareros y los del catering. Tendrás que sacar a uno de la cocina. Entonces busquemos la cocina. Tío. Aquí hay comida para alimentar a un regimiento. Ya ves. Aquí es que celebran de todo. Bodas, bautizos, subastas del mercado negro. Mierda. ¿Ves a un camarero ahí? No, más matones bien armados. ¿Qué? 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 ¿Qué demonios es esto? Esta puerta no estaba en el plano. Cerrada, como no Vale, plan B Hay conductos de ventilación ahí arriba Vale Mira que la luz, tío Cómo se ven Es espectacular Aparta ¿Qué hay aquí? Mira Ahora que hay que ir hacia allí o no O aquí Algo me dice que no va a correr Flipa, ¿eh? ¿Por aquí? Sí Por aquí Mira esas rejillas Son nuestra salida Sí, vamos a buscar algo Donde subimos Aquí Vale, entendido Tampoco hace falta que me eches una mano Yo sujeto al mechero El mechero Vale, arriba Vale, toma Es más pequeño de lo que parecía Y más polvoriento Vale Mira, camarero Quello odioso miliardario tedesco Quello con el parrucchino en la ropa Su naso Tampoco a Dios Tanto no Tanto no Capirebbe La diferencia Mira, arriba Lo que pasa Vale Si, ¿qué es? Lo que pasa No La llamada Vale Y mira como se agarra con los dedos Es una locura, tío Que están ahí, ¿no? Están liados Aire fresco, allá vamos Mira esto ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? Sí, da igual ¿Qué es la sala del generador? Sí, tienes razón A ver cómo pasamos esta puerta Pues escalando No, mira aquí Sam, ven aquí Cuchina Otra Sam, mira Mira, podemos usar eso Buscamos una ventana y entramos en la cocina Buena idea Yo te subo y tú te encargas de la escalera Muy bien ¿La tienes? ¿La tienes? Cuidado, cuidado Con jaqueca Con jaqueca Vamos a la sala del generador Por aquí, ¿no? ¿Tos pantalones son demasiado feñidos? Bueno, es la moda actual Perdía Bueno, ¿dónde fuere? Por aquí Porque estamos en Italia Entiendo Voy a volver a la sala de baile Ya más pronto ¿Sam, estás ahí? Por aquí ¿Sam? ¿Sully? Genial Por aquí Chicos, si podéis oírme Estoy llegando a la sala del generador Debería llegar pronto Los sonidos, tío De cuando cae Está todo tan bien hecho Vaya Se rompe Es increíble que os salierais con la muestra No nos salimos Durante un mes encerrados ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo ¿Reconoces a alguien? No Creía que sí, pero no ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo? A ese Drake Bueno, excompañero No, llevo un tiempo volando solo Drake no existe Oh ¿Es que ha muerto? Oh, no Retirado más bien Lo último que sé Es que se casó Entonces es como si hubiera muerto, ¿no? Victor Sullivan ¿Qué tal, cabrón? ¿Rejo? ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Doce? ¿Quince? Es increíble Mira que pasan los años y aquí seguimos Regateando por la chatarra de los muertos ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío, ahora Pero sí, ese es mi trabajo Pues menudo trabajo Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio Bueno, sí Pero ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material Más interesante La caza mayor ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí Como si fuera a pujar contra él Pero Entre tú y yo He visto que han cambiado el orden Creo que alguien podría intentar amañar la subasta Bueno, recuerda dónde estamos Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio Por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así Bueno, odio ser yo quien te lo diga Pero trabajas para un americano Con Somos socios en esto Ya veo Menuda pareja En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo Crucifijo de madera ladrada del legado Troth Bueno Sé cuándo estoy de más Divertíos mucho esta noche Un momento, Sully ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres, Raid? Nadine, creo que tu sucio ha tomado demasiados blood y mails Basta de estupideces, viejo No sé con qué argucias te has colado aquí Pero si piensas pujar por la cruz de Avery Puedo decirte exactamente cómo te marcharás En una bolsa de plástico Bueno Bueno Ya me entiendes Joder Ha sido un placer veros Nate Nate Joder, chaval ¿Dónde demonios estás? Está reventado Está reventado La sala del generador Yo puedo Dios, ¿por qué elegí la sala del generador? Bien ¿Cómo se dobla en la madera? O sea, la madera a la barra Pero Pero, pero, pero Pero a ver Mira, mira Doblada Sin doblar Ahora Qué raro que no se rompa Pi, 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 pi Eh, hay un notas ahí ¿Vale? No 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 Y otro No 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 ¡Va aquí el diábolo! ¡Pronto! ¡Vamos allá! ¡A ver dónde coño están los cortocircuitos! ¡Aquí! ¡Oh, mierda! ¡Sam, Sully! ¿Estáis ahí? ¡Maldita sea, chaval! ¿Dónde estabas? ¡Lo conseguí! Con problemillas... Bueno, si vas a cortar la electricidad ahora sería un buen momento Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel No tenemos un minuto Rafe está a punto de largarse de aquí con tu cruz Espera, ¿qué? ¿Rafe? ¿Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí Y ahora mismo su puja es la más alta Pues mejorala ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta Sully, estamos robando... ¿Y Rafe no reconoce a Sam, tío? No lo pillará No lo ve por ahí, no lo reconoce, tío Ya, pero si acabo con la puja más alta, todos lo estaremos Sully, necesito que me consigas tiempo Confía en mí A la una A las dos Venga, vamos, va, rápido ¡Martillo! ¡Martillo! Bien, va, va, venga ¿Estoy en el interruptor? ¿Listos? Por mí, adelante, Víctor. Un segundo. El caballero subirá 200.000 euros. ¡500.000! Acabemos con el espectáculo. Grache. Tenemos 500.000 euros en la sala. ¿El caballero quiere seguir empujando? Ya me tenías preocupado, Víctor. Creí que tendría que matarte. Reventemos de la fiesta al gilipollas. ¿Alguien más? ¿En este caso a la una? ¿A las dos? Concluye la subasta en 500.000 euros. ¡Oh! ¡Habla, Sparish! Bien. ¡Jógete, imbécil! ¡San, dime que tienes la cruz! Tengo a San Dimas aquí. ¿Quieres saludarlo? Hemos agitado el avispero, pero de verdad. La sala de baile está cerrada. Hay seguridad pululando. Víctor, ¿por dónde huiremos? Ven al camino de adelante. Sigue los focos. Llevaré el coche. ¡La mierda! El indicador de amenaza blanco se llena cuando corres peligro de ser detectado. Un medidor amarillo significa que los enemigos investigan algo sospechoso. Quédate fuera de la vista del enemigo para mantener sigilo. ¿De dónde voy? ¿De dónde voy? ¿Qué pasa por aquí? ¡Qué por la puta! ¡Qué por la puta! Vale. Sí. La verdad es que sí. Si subo, ¿puedo subir? No, no. Si subo, ¿puedo subir? A ver. Si subo, ¿puedo subir? Mh. ¿Puedo? Buscarem una buena perspectiva. ¡Merda! Si riescono a svegnarsela, no se la farán. Li troveremo e li riempiremos de buchi. Ma... ...sappiamo cosa fare. Resta concentrado. ¡Baj, confi! ¿Cuáles, Jerónimo? ¡Esto! ¿Cuáles, por la puta! ¿Cuáles, por la puta! ¿Cuáles, por la puta! ¿Cuáles, por lo que se no se sólo se lo salen? ¡Cáles! ¡Que por la puta! ¿Cuáles! Va, va, va Fundiendo, ¿eh? McLaren De va, que se estampa Se estampará alguna hacia abajo No, porque ya no hay más No, aquí no hay nadie Vale, sube Muy bien Todo va bien Nadie me ha visto Voy a ir en plan tranqui Y a salir andando de aquí Oh Hostia, esta es la que Zurra, bien ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Si no qué? Venga, vale Recuerda Que yo no quería hacer esto A ver Joder, qué pesa Vale, ya no Bueno, aquí Ahora dame la reliquia Sabías que todas estas reliquias Son ¿Qué? Pues Con Gracias. 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 Dios. Gracias. Yo voy. Gracias. 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 ¿Me lo pillas, Nathan? Sí, lo tengo. ¡Gilipollas! Fragi. Estoy dando. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Esa la quiero yo. Quiero ese arma. ¡Cómo cuesta, tío! ¡Sal! Vale. ¡Vale! Vale. Casi en la sala de baile. Nathan, estoy inmovilizado. Necesito ayuda. Ya voy, San. Bien. ¡Laju! ¡No lo he visto, no lo he visto! Ah, que no hay salida por aquí. Se me lo cargó así, tío. Este es el arma más bueno. Esta es la pistola buena. Pero, ¿a dónde voy? Ah, es por ahí arriba. 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 ¿Cómo lleva ahí, bro? Ah. Dios mío, mira que bien. ¿Cómo te va? Que guapo como se rompe todo No doy ni una tú Como cuesta, su puta madre No, 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 no Vale No, no, no Vamos por ahí No, 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 no Vale No se pueden devolver aquí, tío Como en el 3 Sensibilidad muy alta Me la he dejado muy, muy alta Vale Agárrate Agárrate Muy bien Espero no ir al infierno por esto Mierda ¿Qué? Está vacío ¿Qué? No me da que eres gilipollas Es tu hermano Es tu hermano Muy bien Tibias y calaveras Buenas tardes Es la insignia de Ivery ¿Qué es esto? Ódiame con eris Y un paradiso Hoy estarás conmigo Hoy estarás conmigo en el paradiso Lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz Pero ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código O un teléfono Venga Son fechas Mira 1659 El año en que nació Ivery 1699 A ver si es cierto ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí Pero Tenemos Fecha de nacimiento y de la muerte Y el paraíso Así que estamos buscando La tumba de Ivery En la catedral de San Dimas Un momento ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral ¿Ves estos símbolos? Sí Aparecen en lápidas escocesas antiguas Bien Ahora Mira esto La disposición de este lugar es muy inusual Aquí está la catedral Pero el cementerio está por aquí Rafe se ha centrado en la zona equivocada Exacto Dios Nos vamos a Escocia Vale, vale Espera Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle Sí, pero no tiene esto El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance Creía que este iba a salvar a Sam Y así es Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval Mira, no es tan sencillo Con todo lo que habéis pasado Ella no lo entendería Creo que estás muy equivocado No puedo arriesgarme No te entiendo, Rajal Todo ha cambiado Rafe está involucrado y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial Agradezco tu opinión La de los dos Perdón ¿Querías decirme algo, cariño? Qué magia Sé que no habrá sido fácil Todos esos años Y lamento lo que te pasó Pero no es su culpa Nunca he dicho que lo fuera Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda Nadie le ha puesto una pistola Eligió él Él ha sido para esta vida ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él ¿Claro? Vale Yo también te quiero Adiós Le he dicho que el trabajo Va a durar un poco más de lo esperado Y es cierto ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda Bueno He oído Que el tiempo es bastante Bueno En Escocia En esta época del año Vámonos para allá Muy bueno, sí Vale, pues lo vamos a dejar aquí Nos vamos a dejar aquí Así tendremos el cementerio para nosotros solos ¿Zuli? Sí Aquí ya estamos listos Vale, chaval Buena caza Es la última oportunidad Sí, bueno Si no encuentras una escalera mecánica yo paso De acuerdo Nos vemos enseguida Eh, Nate ¿Qué? Solo Tráeme algo que brille ¿Quieres? Ese es el plan Bueno Presentemos nuestros respetos Al Capitán Avery La tumba de Henry Avery Vale Pues lo dejamos por aquí Autoguardando Voy a guardar yo por si acaso Yes Bueno, hasta aquí Voy a guardar el tesoro No tanto Bueno, hasta aquí No, hasta aquí Sigo